Hasta el último día de amadés, hasta mi último suspiro, hasta la última gota de mi sudor, hasta que mis ojos pierdan su color. Somos dos pájaros, llevamos el mismo plumaje, estamos siempre juntos, aunque estemos alejados. Y si un día tú te vas, ese mismo día me iré yo. Si mi color se vuelve azul, deja que me vaya en ese color. No comprendo por qué lloro, quizás sea porque quiero amarte más, quizás sea porque tú me amas poco, aunque yo desee que me ames más. Te dejaré un día final, que sea tarde, y te dejaré tan llena de mi amor. Y si me dices que eso será poco, entonces te daré amor, como un loco. Somos dos pájaros, llevamos el mismo plumaje, hasta mi último suspiro, hasta la última gota de mi sudor, hasta que mis ojos pierdan su color.